Vamos a hablar de que todo el verso y la que se calda a nivel nacional el orgullo de la calle abajo del pescado sin pirón listo y dorado, nos vamos en torrente de gallina en tiempo, lamento señores, señores, donde se va a ir precisamente torrente de gallina en tiempo, lamento hay una fiesta tranquila de color, bueno, lamento lamento señores, señores, que es el próximo tremendo y espectacular y a salir después de la pachuchara vamos a ver esa camisa de esa camisa me cuenta que la la compró el poderoso mira, a veces uno no se da el valor que uno tiene yo me compro una camisa de 5 real y llama la atención pantalón ya en peso en ya hoy y la gente ese pantalón ya viene y compra la ropa calenta y el policía hay que dar gracias, señor para ser tan importante es el antropelante de mi tropaje bendito sabaderos, señores, señores, la salida buena la pachuchara maníos del milagro, la linda estona en las tierras de tranquila de Monunga a través de ojo central de cobertura total y la fama de ley y la fama de ley No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, abuñado! ¡Estoy bien! ¡Vamos, abuñado! ¡Eso sí va! Hay que pasar de los 40, pero no preocupan las mujeres Pero le tengo un mensajito, ahora que la flor juega ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachos nuevos! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachos! No se preocupe, te animen Cuando crees, si quieres Amores conmigo, ahora que la flor juega ¡Muchachos nuevos! 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 Luego vino la traición y una gran gran bolilla Me dejó el alma vacía, sin amor y sin confianza Por sembrar mis esperanzas, donde el agua no podría Hace mi amor, mi hermano, que yo me enamoré una vez Y una muchacha y cuando se fue con otro, yo me fui con ellos No es fácil, gracias ¡Ahí! ¡Agua! Pero cuando nadie anda en el corazón ajeno Se sufrirá el sufrimiento en el centro Yo no sé si he sido malo o he sido bueno Pero mi único pecado fue darte amor Pero cuando nadie anda en el corazón ajeno Se sufrirá el sufrimiento en el centro Y no hable más de las mujeres ¡Ahí! 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 ¡Ahí ¡Al estilo viejo! 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 Sin saber lo que pasó con las rosas de ayer Al no verlas florecer, mi alma se entristeció A medida aconteció, sin comprender todavía Y aunque han pasado los días, la rosa que cultivaba La regaba y la regaba, y ella nunca florecía ¡Loco! 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 ¡Gracias! ¿Dónde quiere vender yo me lo mantenés a hacer un ahí nuevo? ¿Dónde quiere vender yo me lo mantenía? 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 Saludos hermanos, bienvenidos a la fiesta Bueno, interesante, espectáculo